En la privada pagamos todos los impuestos. No, no, pero mire, yo tengo por ejemplo acá un informe de corresponsales.p, de Unilix, ¿lo ha leído? Sí, corresponsales.p es una ONG también, que también tiene otros programas y están muy ligados a realizar una campaña en contra de las universidades privadas. Pero en realidad, yo lo que estoy viendo acá es, digamos, la ganancia de la UTP, que es su universidad, ¿no es cierto?, que es altísima. Lo cual, a ver, no tendría, no es ningún problema, es una universidad, es un negocio. El tema es, ¿cómo se garantiza la calidad de la educación? ¿Dónde se pone el límite? ¿Dónde puede estar el tema en que yo pueda decir, a mí no es universidad, está muy bien, o sea, usted gane dinero, pero usted ofrezca, o sea, la calidad del estándar, digamos, privilegie la educación un poco más que la ganancia económica. Esa es mi pregunta. ¿Cómo llegamos a ese consejo? Mire, la calidad educativa se ve por el rendimiento de las personas, siempre que esto tenga a su vez pertinencia en el sistema. Buenos precios profesionales, muy competitivos, que tengan un acceso y directamente a la empleabilidad, y que estén bien reconocidas. Es una forma de medir la calidad. No siempre es la utilidad porque se gana poco, se gana más. Hay una inversión ahí. Además, la calidad cuesta. Y nosotros invertimos. Eso está clarísimo. Pero muchos chicos tienen la suerte de poder pagar UTP, que estaba viendo que tiene un promedio, digamos, de 720 soles según el reportaje para CID, es alto, pero yo, padre, invierto y pago. Pero mire, tampoco no es cierto ese promedio, el promedio es un poquito menos. Bueno, bueno. Pero, de todas maneras, aún, usted tiene que ver qué universidad le ofrece mejores posibilidades de enseñanza y desarrollo. Ya, pero a lo que yo voy es, yo como padre, no, sí, y yo como padre voy a pagar la mejor para mi hijo. No, ustedes, digamos, tienen una posición privilegiada porque pueden tener una universidad que por ese precio puede ofrecer una buena educación. Claro. ¿Qué pasa con el resto? La ley se preocupa de aquellas también que estafan, porque muchas son estafas. Bueno, lo que habría que preguntar es cuáles son las que estafan. Yo permanentemente escucho que hay universidades que estafan. Yo diría que es mejor decir cuáles son y con nombre propio, porque meterlas a todos en un saco no tiene sentido. Además, desinforma y genera un problema. Mire, yo le voy a decir algo. Esto es un tema que ya es recurrente en todo el siglo que pasó. El siglo pasado es un siglo que, en honor a la calidad y al mejoramiento y modernización de las universidades, se hacen una serie de reformas. Y al final, miren, las reformas han ido siempre hacia atrás. Ahora, en este siglo, la misma cantaneta, que en razón de una nueva calidad ha ido a la modernización, tenemos que meter entes extraños porque, según dice, la calidad no está funcionando. Quiero que me diga la persona que afirme eso, ¿en qué revista, en qué institución y en dónde se indica que nuestra calidad universitaria, la calidad universitaria, es mala? En varios rankings. Los rankings no dice la calidad educativa. Ah, bueno, ahí para todos los gustos. Así es. Además, los rankings... Pero todos salimos mal. Bueno, pero es que es muy fácil. Primero, que cuando uno no está preparado para esos rankings, siempre sale mal. Porque la educación en el Perú nunca ha sido preparada para rankearse. Mire, para estar en el ranking, usted tiene que pertenecer al club de los rankeados. Usted tiene que pagar una mensualidad y pertenecer a ese club. Pero me está diciendo que... Cualquiera no puede entrar a ese club. No, que me dice, doctor. Ah, sí, yo sí le digo. En ese club, que es un club de ranking, que generalmente el congresista Mora se refiere a una institución holandesa. Bueno, pero hay varios. Bueno, hay varios. Me daño la suerte que me enseñen esa lección. Claro, y por qué no utiliza los otros rankings de América Latina en donde no estamos tan mal. Pero fíjese una cosa en lo del ranking. Lo del ranking privilegia a aquellas instituciones que invierten mucho dinero en investigación. Nuestro país no tiene una cultura de investigación. Y no sé si usted dice, nuestras universidades no hacen investigación porque el Estado no les da el apoyo suficiente y conveniente para hacer. Entonces tenemos una desventaja que ha sido por años y por décadas. Lo que hace la universidad es un esfuerzo sobrenatural para producir con lo que no tiene investigación. Y no estamos mal. Quiero decir una cosa. Vea para que tenga una idea. Se nos dice que no estamos en el ranking y yo le voy a decir algo. Me van a matar. Sí, un ratito. La Universidad Autónoma de México tiene 4 mil millones de dólares en investigación. Sí, del presupuesto para la investigación. ¿Sabe cuánto tiene San Marcos? 400 millones de soles para este año. ¿Usted cree que podemos competir? Y la de México no está tampoco en el ranking. No está en el ranking. Entonces, ese es el tema. Y le digo algo más. En el caso de la universidad... Que no me digan más, doctor. Me van a matar. Ya, lo último, lo último. Es que se hablan muchas verdades a medias y muchas grandes mentiras. Ya. ¿Qué más me quiere decir? Quiero decirle que nosotros estamos felices en hacer una nueva ley, pero que sea democrática, consensuada, bien estudiada, con datos reales. Que las fuentes sean fidedignas y que no hagan una figura desastrosa del país. Porque esa es una ley que se quiere dar, fóbica, antiuniversitaria, y con el pretexto de querer mejorarla, estamos haciéndonos un daño al país. Porque ahora está viniendo mucha gente, porque nuestra universidad ha subido en importancia. Y muchos países que están viniendo ahora se van a desalentar con este cuadro tan dramático que es inexacto. Bien, doctor. Doctor, hay que tener cuidado. Muchas gracias. Le da, me han robado, me van a matar. Gracias, Anita. Invítame otro día. Oh, por supuesto, por supuesto que sí. Lo vamos a invitar, vamos a hacer un debate aquí. Muchas gracias. Vamos con la noticia tecnológica de Claro.